Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Al-Stars de la Super Nintendo. Estamos aquí en el tercer rey. Y me voy a meter a algo porque estoy medio muerto. ¡Horry, horry! ¿Qué tal? Bueno, me salí sin querer. No sabía que me podía salir. ¡Horry, get magical, and get back to the city! ¡Opa! Lo compitieron en Dinobótamo, yo no sé qué es eso. ¿Qué? ¿Por qué se sale? Ok, yo lo intenté grabar y tuve un problema. ¿El barco se movió? ¿Cierto? Sí, pues cuando te mata, me mata. El barco está por aquí. Con razón yo, ¿qué carajo pasa? Mira, barco de mierda, ven acá. Ok, por favor. Esta vez sí. Sin saboteos. Toma, tuve el teléfono y perdí la vaina. ¡Oño, pero igualito me hincó esa bala! No falla, ni por error. Ok, vámonos. Tú, 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 tú. ¡Vil! Hermano, no me peques. Yo te quiero, caballo. Pero, Bill. ¿Por qué? El viejo Bill haciendo la suya. Eh, pero Mario salta. Ok. No sé. Él no quiso pasar por ahí y ahí se quedó. Esto va a ser el Epi Fate del año. Bien, Bill. Por favor, tindame tiros en la cara. Se te agradece. Compórtate. Como una abuela bala. Dame la pluma, mamá. Me van a matar. Cálmate, 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 cálmate. No, me duró poquísimo. Que estaba ahí jugando al niño. Salta. Llévame, 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 llévame. Ah, me llevo fuera de la parrilla. Tírate aquí. Salta. Me han remamatao. Ok, topito quitado. Sube por aquí. Cuidado con el topetero ese traicionero. Me mete la llave de tuerca en el pecho. Agáchate. Oh, Dios mío. Cota, bro. Ahora me voy aquí atrás y las ganas. Ok. ¿Es la hija tonta? Sí, es la hija tonta. La de los salvavidas. Chao. Tiquitiri tiri. Titi. Titi. ¿Qué está? Oye, ahora ahí me agarro. No, contra la pared. Duro contra el muro, literal. Dame esto, asquerosa. Y nos fuimos. Toma. Es Luigi. Pero gordo. Gracias a la vuelta a ser el mismo otra vez. Toma, esto es una carta de la princesa. Un WhatsApp. Ok, cajita musical. Que la uso para nada, pero bueno. Llegamos al mundo gigante, ¿no es este? Creo. Pero... Vale, no sé si puede entrar a la casa del champiño. Creo que no. Mira, por aquí. Aquí sí comienza la cosa. Pues no, no puedo entrar a ninguna casita, así que vamos a dejarlo por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.